Poco pataditas, porque todo el rato estabas pateando la pelota. Me desvíe del camino. Y ahora te tenemos acá una trivia, pero la mecánica es así. Las pruebas se muestran en vivo y en directo. ¿Y cómo es la prueba? Así que, por favor, frío. Esto de qué va, qué quieres, la meto por ahí. La pelotita tiene que pasar por la llanta, por el aro y tumbarte las latas. Demuestra que eres Cristiano Ronaldo, Messi, el que quieras. Primero, yo intento intentar a Cristiano Ronaldo y no le salió la primera. Una banca, porque a esta hora de la tarde lo que queremos es motivación. Está, ahí está. Mira, mira, mira. Está flotando. Vamos, Fabio. Tú, alienta, ¿no? Alienta. Espera, estoy esperando que haga un truco. Hablo de la cabeza. Ahí, ahí. Ah, la foca, la foca. La foca, dice. La foquita Farfán. A ver, ahí está. Bien, esa foquita. Al suelo, al suelo, al suelo. Punta garenca. Bueno, plancha, plancha. Toma nota, garenca. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! La roca, la roca. Un aplauso para Fabio. Cuántos euros ha perdido. Pero la prueba de fuego es esta. Gracias. Es muy bonito. Tienes que ser recontra efectivo, así como eres en el amor. Así donde pones el ojo, pones la bala, como lo dice con Ámbar. Ahora que entre la bola. ¡Bien! ¡Bien! Es el turno de tu hermano. A ver, tu hermano también es pura fibra. Ahí viene donde pone la bola. No puedo comprobar la bola. Luciana dice que le manden su saludo. Ya. No, no, no. Vamos, vamos. Espérate, espérate. Pero cuidado con el plasma. Acá la hace. Tres, dos, uno. No me vayas a tumbar a mí. Si le das a Ricardo... ¡Bien! 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 Bueno, 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 bueno. Todo por Luciana. Menos más que el video era tu hermano. O sea que a veces dice de que tú eres puro tamaño, pero él es el que mete los goles. Como dice, sí. ¿Cómo es eso? Los dos metemos goles, grandes goles. ¿Ah, sí? Si quieres un día te enseño. ¡Bien! ¡Bien! Estamos hablando de fútbol. ¡Sí, claro! Temáticamente hablando, los peruanos siempre queremos rendir.